Hola, hola a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tu canal, La Cruz TV. Mis hermosas, quiero darle las gracias a Dios por cada una de ustedes, darle las gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado, por cada privilegio que nos da de tener lo que es un techo, un trabajo, salud. Bendito Dios, porque ustedes saben que hay muchos allá que no tienen un techo, que no tienen un trabajo, que están buscando por trabajo, a aquellos que están en los hospitales, por los enfermos. Chicas, hay tantas cosas que orar, por tanto que clamarle a un Dios que es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, así es que no se les olviden de clamar por todas esas personitas que están allá que también tienen tanta necesidad que nosotros no lo podemos ver, pero el Todopoderoso sí lo está viendo, así es que no se les olvide clamar por todas esas personas. La verdad que tantos niños que hay afuera a veces yo me pongo a meditar y no sabemos, chica, lo que está viendo alrededor. En las noticias siempre saben pasar lo mismo, pero hay tantas cosas que están pasando, tanta necesidad que hay en este mundo, necesidad de oración, necesidad de Dios primeramente que todo. Necesitamos tanto de Dios, chica, a cada momento, a cada instante. Por eso no me canso de darle las gracias a Dios por cada bendición que Él ha puesto en mi vida y así como me bendice a mí, así le pido que bendiga también a los demás, que siga bendiciendo cada matrimonio, por cada necesidad que hay en el mundo. Le pido a Dios por cada una de ellas. Así es que mis hermosas, Dios me les bendiga a cada una de ustedes y ahora como les he dicho en este video va a ser un colaborativo que traemos para ustedes con mi amiga Karen, así es que las dejo con ella para que la conozcan y ella les va a dar un saludito. Hola hermosuras del canal de mi amiga La Cruz TV, qué gusto saludarlas, mi nombre es Karen, el día de hoy estoy muy contenta por tener esta hermosa colaboración con mi amiga, muchísimas gracias amiga por colaborar conmigo. Chicas, el día de hoy les traemos un look muy bonito, ella decidió usar un tono de labios diferente, yo decidí utilizar un tono de labios rojos, así que si a ti te interesa ver cómo yo recreé este maquillaje, el día de hoy te invito a que pases por mi canal, te suscribas si te gusta, muchísimas gracias a todas de antemano, les mando un beso, muchos abrazos, pero sobre todo muchas bendiciones. Bye. Que mis hermosas, como les decía, traemos un colaborativo para ustedes con mi amiga Karen de su canal, Yo Soy Karen, es una hondureña que he descubierto su canal que tiene esa chispa que no todas la tenemos, chicas, yo digo que yo no tengo esa chispa, yo soy como más calladita o no sé, la verdad, sí me considero yo como un poquito más tímida, pero ella no, ella tiene esa chispa que muchas hondureñas tienen como la tiene mi mamá, yo le digo, ella es muy, muy así, muy, muy creativa, muy, ella impulsa, la verdad, la verdad no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero gracias a Dios por cada una de ellas, por ella, que les digo vayan a acompañarla, este, ella viene empezando en su canal y la verdad que yo descubrí su canal y la verdad que me gustó, y más cuando dijo que es hondureña, me encantó también, bien, todos somos hermanos, chicas, para todos, para Dios, todos somos iguales, así es que, pero ella pues es hondureña y también, este, como les digo, pasen por su canal a darle su apoyo, ella decidió que hiciéramos lo que fue un maquillaje muy sencillo, la verdad que yo no me he estado maquillando, chicas, Dios lo sabe por qué, este, Dios ha estado tratando en mi vida que yo, este, no me siga maquillando y pues gracias a Dios porque ya no lo estoy haciendo, chicas, como antes, yo antes me maquillaba todos los días y él está haciendo este proceso en mi vida, ya no me maquillo como antes, yo estaba, como dicen, obsesionada con el maquillaje, ahora solamente lo hago como, por ejemplo, casi los días que descanso, a lo mejor lo hago tal vez un día por semana, cuando salgo con mi esposo porque todavía me sigue gustando el maquillaje, chicas, para qué les voy a mentir, si Dios, Dios lo sabe muy bien, me gusta el maquillaje, me gusta hacerlo, como les digo, cuando salgo con mi esposo porque me gusta sentirme, como dice, como toda mujer bonita, gustarle a nuestros esposos, así es que no hay que descuidarnos, chicas, hay que arreglarnos bonitas para los esposos, a mí me gusta, así es que a mi esposo le gusta y pues gracias a Dios por mi esposo, así es que sin más que salirme de ya de esta platiquita que les tiré por aquí ahorita, las voy a dejar con mi video para que pasen a ver de cómo yo realicé lo que fue este maquillaje, así es que mis hermosas, Dios me les bendiga a cada una de ustedes ahí donde están, gracias a todos por su apoyo y no se les olvide pasar por el canal de mi amiga Karen para que le den su apoyo y que le digan que vienen de aquí de este tu canal, que es La Cruz TV, así es que Dios me les bendiga a mis reinas y las espero por mi próximo video, bye, bendiciones. chicas, como pueden ver, ya tengo lo que es este ojo ya listo, como pueden ver, es un maquillaje súper súper sencillo, ya hice lo que fueron mis cejas, así es que voy a enseñarles cómo yo hice este look en este ojo y la paleta que estoy usando es esta de Too Faced, es la Sweet and Peach, así es que, o Sweet Peach como le llamen, voy a empezar sellando lo que va a hacer todo mi maquillaje con una sombrita, este, algo este, como esta de aquí que no tiene nada de brillo, solamente para estar sellando lo que va a hacer el corrector que estuve poniendo yo debajo, y lo voy a poner lo que va a hacer en todo el ojo, eso va a hacer que tus sombras se difuminen, este, mejor, así es que por eso es muy importante sellar lo que es el primer que te pongas o el corrector que estás usando o con tu misma base, es muy importante que lo selles para que tu base, tu sombra, perdón, te pueda dar lo que es ya un toque diferente, ahora voy a estar usando esta brochita también, este Sedona Lace, esta me la mandaron en mi BoxyCharm, y voy a estar utilizando lo que es este color de aquí, este cafecito, y este lo voy a estar utilizando lo que va a hacer en la cuenca de mi ojo, es muy importante chicas que nos pongamos un color de transición, siempre para que tu maquillaje ya te pueda dar lo que es otro resultado, recuerden, no soñen un experto en maquillaje, pero lo poquito que se, se los quiero este, compartir, así es que lo difuminamos muy muy bien, como pueden ver es un color muy muy clarito el que estoy usando, este es uno muy natural, ahora voy a empezar a utilizar una brocha así planita, y voy a estar utilizando lo que es este colorcito de aquí, y lo voy a estar poniendo solamente lo que va a hacer en las esquinas del ojo, como aquí, en esta esquina, como pueden ver son colores pero muy muy sencillos, que tienen esos destellos este, brillositos, y este solamente lo estoy poniendo en lo que es en la esquina de mi ojo, y lo mismo voy a estar haciendo lo que es aquí en mi otra esquina. ok, ahora voy a estar utilizando otra brochita plana, y esta voy a estar poniendo este color, como rosadito, dice just peach, y este lo voy a estar poniendo lo que es solamente en medio, y eso es todo, ahora voy a volver lo que es con la brochita, y voy a estar utilizando este color, mas cafe, cafecito oscuro, lo sacamos un poquito el exceso, y lo voy a estar regresando lo que es en la cuenca de mi ojo, y siempre dando en forma de circulitos, para que se puedan difuminar muy bien lo que son las sombras, y así no pueda quedar lo que es exceso de colores, de los colores que ya te pusiste debajo, así es que eso es todo. Ahora con esta otra brochita, voy a estar poniendo lo que es, dándole perdón ese poquito de brillo debajo de la ceja, voy a estar utilizando lo que es este que dice Nectar, y para darle ese brillo, esa que ilumine lo que va a hacer en mi ceja debajo de la ceja, lo traigo un poquito para acá, y lo difumino muy bien. Y ahí está, ese color está muy bonito, lo podemos usar hasta de iluminador. Así es que eso es todo chicas, lo que voy a estar haciendo en mis ojos. Ahora voy a pasar, perdón se me fue la voz, voy a hacerme un delineado muy muy sencillo, yo no soy nada de delineados extravagantes, siempre me he hecho lo que es un delineado este, muy muy sencillo lo que es a la raíz del ojo, de la pestaña. Voy a estar utilizando este bronzer, este es de la, este nombre que se me olvida, les estaré dejando el nombre por acá, porque no lo puedo, no es que se me olvida, sino que no lo puedo pronunciar chicas. Así es que, pero es este color cafecito, que la verdad que me encanta, y voy a estar utilizando esta brochita así de ángulo, y lo voy a estar poniendo como un semi contorno que voy a estar haciendo, es muy pero muy muy natural, y llevándolo siempre a lo que es hasta acá arriba, que conecte lo que es entre tu oreja, voy a estar agarrando otro poquito, y lo mismo en el otro lado. Como pueden ver se ve muy muy pero muy natural. Y encima de este voy a estar poniendo el de Milani, que es este, me encantan este diseño que tiene de estas florecitas, y lo voy a estar poniendo más o menos encima de este, pero saben que este siempre batallo para abrirlo. Voy a estar utilizando esta brochita que la verdad que me encanta, es de la, dice la Flat Kabuki Brush, y esta es de Eco Tools. Y como este trae mixteado los dos, me, eh, me gusta ponérmelo lo que es así como encimita de este. Y eso es todo. Ahora, como siguiente paso voy a estar utilizando este que me llegó en la Smash Bar, no perdón, en la cajita de BoxyCharm. Es un blush, que la verdad saben que ya lo voy a cancelar lo que es esta suscripción, porque yo no me he estado maquillando tanto, entonces no necesito maquillaje. Así es que una de esas cositas son las que les voy a estar incluyendo a ustedes en el sorteo que les voy a hacer, porque son cositas que ya no los uso y solamente están ahí guardadas. Entonces, algunas de esas cositas son las que les quiero estar regalando en el sorteo. Y miren, este está bien, bien pigmentado. Me gusta este porque está muy, pero muy, muy natural. Así es que eso es todo lo que estoy poniendo y esto trae mucho producto, chicas. Ok. Ahora voy a estar poniendo, déjeme regresar lo que es al polpito este de la, de la NARS. Y voy a estar solamente poniendo un poquito aquí abajo. Y lo voy a dejar un ratito ahí y luego lo voy a estar quitando, solamente para que le de estar difuminado lo que es del medio contorneo que me hice. Y ya me cayó todo lo que es en la blusa. Ok. Voy a pasar ahora con mi iluminador y voy a estar utilizando, perdón, este que es de la Ofra. Y este también me lo mandaron en mi cajita de mi Boxy Shop. Y voy a estar utilizando esta brochita preferida que es también de la Eco Tools. Y este lo estoy poniendo un poquito, no tan arriba ni tan abajo. Lo hago porque les digo, si pongo mucho o lo pongo hasta arriba, me va a marcar lo que van a ser mis líneas de expresión. Entonces, no me quiero ver más vieja. Todos vamos para viejos, chicos. Así le digo a mi esposo, ya estoy vieja ya. Dice el sí, ya está muy viejo, dice. Este me gusta porque no está tan brilloso como pueden ver. Ok, vean nada más. Y voy a estar poniendo un poquito lo que es en la punta de la nariz. Y otro poquito aquí. Y ahí está. Ahora, como último paso, antes que se me olvide, no va a ser el último, pero se me había olvidado sellar lo que son mis pestañas, perdón, mis cejas. Y voy a estar utilizando este que es de la ELF también, que es uno de mis preferidos. Y este lo uso para sellar lo que es mis cejas. Si están buscando un producto económico para hacer lo que son sus cejas para sellarlo, este, les recomiendo este de la ELF. Es muy, muy económico. Solamente cuesta 3 dólares. Ok, ya le delineé lo que fueron mis labios. Y voy a estar utilizando lo que es este color, que es de Colourpop. Saben que nunca me había puesto ese color porque yo no soy de esos colores, chicas. Para mí se me hace muy fuerte. Pero, mi amiga me dijo que usáramos un color, lo que fuera así, este, algo llamativo en los labios. Ella me dijo un color rojo, pero no tengo rojo. Pero para mí esto está muy fuerte. Y como yo soy blanca, lo verdad que lo veo muy extravagante, pero vamos a ver a ver qué tal me queda este color. Para mí está muy, 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 muy brilloso. No muy brilloso, sino que extravagante, podría decirlo así. Pero yo lo veo tan bonito en otras personas, pero en mí, yo lo veo mucho. O sea, lo que ya no estoy acostumbrada al maquillaje así. Y disculpen, que esa es mi silla, eh. No sé si no lo van a escuchar ese ruido. Sí, es mi silla. Ahí está chicas Como pueden ver está Exagerado Está muy bonito Para la temporada un color así Este pero como les digo No soy de estos colores Chicas ahora voy a quitarme Lo que es el exceso de polvo que tengo aquí Y esto ha sido todo Por este maquillaje chicas Solamente voy a poner lo que es Un poquito de Iluminador Lo que va a ser aquí en las esquinas Para que me le de este Este como se llama Diferente a la mirada Siempre me encanta Ponerme lo que es este color Aquí en la esquina como pueden ver la diferencia Se ve muy bonito Le da un toque diferente A lo que es A la mirada Así es que Estoy utilizando el mismo iluminador Que me puse aquí en los lados Y esto ha sido todo Por este maquillaje chicas Como pueden ver Es algo muy sencillo Y saben que Dejen de decirles que me encanta esto Eso me lo mando mi amiga De BeFashion Mi amiga Brenda La verdad que me encantó Siempre me lo pongo Me puse una mascarilla Antes de hacer el maquillaje Y como me ha ayudado Esta Antes me ponían lo que era Una diadema Como decimos en Honduras Pero si Me gustó Así es que Mis hermosas Esto ha sido todo Por este maquillaje Oh Una cosita mas Voy a sellarlo Cuando me vea Cuando me vea Mi esposo Se va a basar Solamente lo que van a hacer En los labios Chicas Porque va a decir Wow Que está muy muy marcado Pero si me gusta No soy así Atrevida Para usar estos colores Así Pero bueno Mis hermosas Espero les haya gustado Este video Dios me les bendiga Y No se les olvide Regalarme una manita arriba Bye Chau